En el día de hoy, yo voy a hablar de un olor de los Salmos más impresionantes de la Escritura. Salmos es simplemente un conjunto de cánticos que se levantaban y se elevaban a Dios. Salmos, un libro que está en el centro de la Biblia, que se compone de 150 cánticos al Dios del Cielo. Cánticos hermosos, cánticos que se convirtieron en oración. Cuando usted no sepa qué orar, cuando usted no sepa qué decir, cuando usted no sepa cómo clamar a Dios, lea su Salmo y conviértalo en su oración. Los Salmos dan vitamina, los Salmos dan fuerza, los Salmos dan ánimo. Entre los Salmos encontramos cánticos de guerra, cánticos de liberación, cánticos de alabanza, cánticos de exaltación. Encontramos Salmos que nos llevan a doblegar nuestras vidas. Encontramos Salmos que nos levantan las manos para seguir peleando. Un sinnúmero de cánticos. No todos los cánticos en los Salmos son de David. La mayoría de los evangélicos tomamos los 150 y decimos que son de David sin haber sido de él. En el libro de Salmos usted encuentra diferentes cantores. Hay cánticos de Salomón, hay cánticos de Moisés, hay cánticos de los hijos de Coréa, hay cánticos de Azaf, hay cánticos de Azaf y hay un montón de cánticos de David. El Salmo 20 es un cántico de David. David lo escribió, pero se lo regaló al músico principal. Y le dijo, ponle música a este Salmo para cantarlo en medio del pueblo. Se le titula, Oración pidiendo la victoria. El Salmo comienza en una forma muy maravillosa. Comienza diciéndole a Dios una de las cosas más lindas que yo encuentro en la Escritura cuando dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Nos dice que Dios oye la oración. Cuando todo te falla, ora. Cuando no hay respuesta, ora. Cuando el hijo se porte mal, ora. Cuando el marido te dé problemas, ora. Cuando te montes del trabajo, ora. Cuando estés enfermo, ora. La oración cambia todas las cosas. Aquí nos dice que Dios nos escucha en el día del conflicto. ¿Qué clase de Dios usted tiene? Un Dios que escucha. Un Dios que responde. Y un Dios que dice, cuando estés en prueba, yo te voy a escuchar. Aunque yo te escucho en el conflicto. Dios escucha. Mira al del lado y dile, Dios me escucha. Dios me escucha. Dios me escucha. A lo mejor no me contesta el mismo día. Pero de que va a contestar, va a contestar. La oración cambia todas las cosas. Tienes que aprender a orar. A mi rodilla yo le he dado nombre. A esta la llamo sí. Y a esta la llamo se puede. Y cuando yo tengo problemas, me arrodillo. Y digo, sí, se puede. Cuando clamo al Señor. Tú tienes que ponerle nombre a la rodilla. Y empieza a aclamar a Dios. Que Dios te va a responder. Jehová te oiga. En el día del conflicto. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido luchas? ¿Quién no ha estado en una batalla? ¿Quién no ha sudado gotas de sangre? ¿Quién no se ha rastreado en la trinchera? ¿A quién el diablo no lo ha atacado? ¿A quién los amigos no lo han apuñaleado? No. Pero Dios te dice en esta noche. Yo te voy a escuchar en el día del conflicto. No te atrevas a decirme a mí que yo no te escucho. Porque yo sí te escucho. Yo sí oigo tu clamor. Yo conozco el lenguaje de tus lágrimas. Dios te oye en el conflicto. Años atrás. Yo tuve una prueba que me estaba matando. Me quejé con Dios. Y le dije, Dios a ti se te fue la mano conmigo. ¿Por qué me azotas tanto? ¿Por qué no detienes tu mano y me brindas consuelo y socorro? ¿Por qué no azotan mejor y le permiten las pruebas a esos predicadores sinvergüenzas que hay por ahí? Adúlteros y fornicarios, ladrones y mentirosos. Esos que andan sacándole al pueblo. ¿Por qué a mí me tienen que pasar las pruebas? ¿Por qué a mí me tienen que pasar las luchas? Y le dije, se te fue la mano conmigo. Esta prueba me está matando. Y tú ni siquiera me escuchas. Llegué para dedicarle a la iglesia de mi amigo Rafael Olavarría, buen pastor. Llego a la iglesia misionera pentecostal. Cuando llego me siento en las primeras sillas. Le dieron parte una hermana que se llama Delia de Conérico. La hermana no sabía que yo era el predicador. Y me dijo, hermano, póngase de pie. Que tengo una palabra de Dios para su vida. Inmediatamente me dijo, ¿por qué me dijiste a mí que yo soy un Dios malo? ¿Por qué me dijiste a mí que se me fue la mano contigo? ¿Por qué me dijiste a mí que la prueba la merece otro? Y no tú sabes por qué a ti. Porque yo sé que tú puedes soportar la prueba. Y después que la termine, serás mejor papá, mejor predicador. Mejor amigo, mejor ministro. O aquel día yo aprendí que Dios me escucha en el día del conflicto. El salmo dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Tú no necesitas defenderte tú mismo. No pelees con la gente, deja que Dios pelea por ti. Si te llaman esto, deja que lo diga. No importa lo que digan, Dios te defiende. No está haciendo llamadas para defender su testimonio. Yo escucho gente que me dice, yo defiendo mi testimonio en Unicane. Yo no tengo que defender nada que lo defienda el Dios de Jacob. ¿Qué voy a estar yo peleando con la gente? Si de mí han dicho un montón de cosas y muchas más dirán. Pero nadie me paga la renta, nadie me ayuda cuando estoy en necesidad. Haga lo que tiene que hacer y deje que Dios lo defienda. Cuando llegamos al Perú, no teníamos dinero para la campaña. Necesitábamos propaganda. Llegó un grupo de reporteros. Inmediatamente un hermano me dijo, estamos bien. Morsepiz llega y dice, todo está bien. Hermano Torres Ortega, todo está bien. Llegaron los reporteros, nos van a dar promoción de gratis. Al segundo día, en todos los periódicos del Perú. Anunciaron en primera página, Santón de Puerto Rico. Han venido a robarle al pueblo. Oiga, eso nos atribuló. Nos tiramos de rodillas, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Y Dios dijo, le estoy dando propaganda. Porque cuando yo doy propaganda, yo la doy buena y la doy de gratis. Oiga, hermano, ¿sabe lo que pasó? Pensábamos que la campaña civil la pique en el Gran Alianza Lima. Pero nos equivocamos. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios se encargó de traer a todos los averiguados del Perú. Que querían saber cuáles eran los santones. Y se encontraron con un grupo de jóvenes. Que lo único que robaban eran almas al diablo. Eran rompiendo las cadenas que el diablo había levantado. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios te defienda. Mira desde el lado y dile, no pelees más. Deja que él pelees por ti. No pelees con el suegro. No pelees con la suegra. No pelees con el amigo. No pelees con el jefe. Deja que Dios te defienda. Cuando Dios te defiende, Él te defiende bien. Dios nunca ha perdido una batalla. En el versículo 2. Dice, te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Cuando las cosas se pongan malas, ven a la iglesia. Porque la gente quiere ayuda de Dios sin venir a la iglesia. La gente son un montón de sinvergüenzas. Hipócritas con H mayúscula. Gente, que lo único que hace es buscar a Dios. Cuando están en malas, miran del lado. Y dile, deja la hipocresía. Y métete con Dios. Oh, esta parte son las que los predicadores por ahí tienen miedo. De decir por miedo que le corten la ofrenda. Pero es tiempo de decirle pan, pan. Y el vino vino. Gente hipócrita. Cuando el marido le está echando el ojo a la vecina. Es que vienen a la iglesia. Que nada más vienen a la iglesia es cuando el hijo está preso. Cuando necesitan que Dios los sane. A Dios hay que servirle todos los días de la vida. Lo digo, pastores. Si Dios fuera como usted, ¿qué dijo? Nos buscábamos. Hoy no voy, mi corazón. Hoy no voy porque me voy a quedar viendo el juego de Miami Heat. Con los Spurs de San Antonio. Hoy yo no voy para la iglesia. Porque México va a pelear a Guatemala en el partido de fútbol. Dios no es así. Él viene donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ven a la iglesia que Dios te va a hablar. Yo nunca he estado en un culto flojo. Hay gente que dice el culto ya estuvo flojo. Para mí nunca hay culto flojo. Porque si Dios está ahí, la cosa está goya. Y si es goya, tiene que ser bueno. Detección te sostenga. Oh, Dios te sostiene cuando vienes a la iglesia. Mira al lado y dile, no te duermes. No te duermas. Que camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Ahora, debemos poner a Dios en el santuario. Verso tres dice. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y haces de tu holocausto. Pero hay gente que para sacarle un peso. Se necesita una escopeta recortada. Que hay que cargarla doble caltucho. Y hacerla sonar con el clic, clac. Para que suelten un dólar. Si Dios se va a acordar de tus ofrendas. ¿Qué problema te vas a buscar? Si lo último que le diste a Dios fue un miserable peso. Y yo no vine aquí a pedir para mí. Así que bájese de la nube. O le debe dar vergüenza. Que gasta todo. Y no le da nada a Dios. Gente miserable. Gente que ni tierna. Mira al del lado y dile. Dios te está hablando a ti en esta noche. Eras un miserable. Y eres un miserable. Pero los mismos eran unos sinvergüenzas. Cuando estaban en el mundo. Se gastaban la plata en el cubetazo. Seis hennikens. Seis coronas. Y seis boweysers. Y le pagaban a todo el mundo cerveza. Y se convierten a Cristo. Y no le dan a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, este templo hay que pagarlo. Ah, la luz hay que pagarla. Oh, esto hay que pagarlo. El piso nuevo hay que pagarlo. A la gente no le gusta dar. Y después dicen. No, pero Dios bendice a ese hermano. Es una hermana más que a la otra. Porque esa hermana le da a Dios. Le da a Dios. A mí me gustan los morenos. Porque cuando me toque y la perdica en la iglesia de Moreno. Ellos son fenomenales. Es más, les voy a decir lo más cerca que yo he visto. A un verdadero adorador. Primera ofrenda de la iglesia. Segunda ofrenda del pastor. La tercera ofrenda del predicador. Y si hay una necesidad. Piden una ofrenda también. Y no andan con el bendito peso. Eso es Washington que usted tiene. Es más, mirar del lado y dile. No seas tan maceta. Y dale a Dios. Lo que te dio. Y los pastores no pueden hablarle eso. Porque se enojan la gente. El pastor le está pidiendo mucho. Oh no. Uno me dijo. No, es que los pastores usan eso para vivir bien. Aunque el ministerio da billetes. Yo no sé que ministerio da billetes. Es más, lo voy a decir. Y ojalá que me lo grabe el hermano. Me invitaron a una iglesia. En Rockaway Boulevard. 95 grados de temperatura. Me tuvieron tres horas afuera para predicar. Pero yo que soy prieto. Metido en el calor. Imagínense. Parecía un chicharrón que trilla. Al Capurria es a la venta. Lo único que me faltaba era adobo Goya. Y echando un poquito de cilantro con achote. Dar vueltas para cocinarme parejo. Y después de ese calor. Y conociendo la distancia de donde yo vivo. No me dieron ni un centavo. Así que no piense que a nosotros nos están tratando bien. Porque esto en el ministerio no es tan fácil como parece. El que viva aquí en la esquina está bien. Pero el que viene de lejos. El Belazano es 15 dólares. El Waston 7.50. El Tres Moros 7.50. Ida. Y 7.50 de regreso. Amén. Es verdad. La gasolina está a 3.89 el galón. Y la gente piensa que en esto hay plata. Bájese de la nube compadre. En la vida usted no puede ser tan miserable lo que usted da. Dios se lo devuelve. Dios se encuentra de todas tus ofrendas. Pero como es la gente. La cosa se pone difícil. Por eso es que tan pronto termina dice Celat. ¿Y qué era Celat? Celat era que la gente empezaba cantando bajito. Y subían el tono alto. O esta parte la cantaron bajita. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. ¿Por qué? Porque esas son las partes que a la gente no le gusta mucho. En los servicios. O cuando el pastor pide la gente se enoja. Pero en los países de nosotros. A los pastores los tratan diferente. Y yo he estado en 28 países. Todos los países que yo he visitado. Yo he visto como la gente cuida a los pastores. Les llevan un galón de leche. Les llevan una docena de huevos. Les llevan una gallina criolla. Les llevan un saco de papa. Les llevan de todo lo que consiguen. Y bendicen el pastor. Y aquí para darle al pastor. 5.99 para que se compre el número uno en más dos. Tiene que ser el día del pastor. Hermano Juan Rivera que tú conoces muy bien en Staten Island. Yo fui a la iglesia para dedicarle el día del pastor. Y le recogieron una ofrenda de 63 dólares. Y a mí me dio tanto dolor. Que le dije a la tesorea. Páseme la ofrenda y devuelvan esa miseria a esa gente. ¿Qué usted puede comprar con 63 dólares? A lo mejor un sulto, una camisa y una colbata en el Salvation Army. Porque somos tan miserables que no le damos a Dios lo que es de Dios. Mira de lado y dile, comprometete con Dios en este día. Verso 4. Ya me voy a callar porque me están mirando mal. Verso 4 dice, te desconforma el deseo de tu corazón. Cuando tú le dices fiel a Dios, Dios te da el deseo de tu corazón. Pero algo que te quiero aclarar en este día. Es que Dios da lo que tú necesitas. Y no lo que tú quieres. Porque aunque Dios cumpla el deseo. Hay un montón que tienen caprichos baratos. No, yo quiero que Dios me dé un Lamborghini. El diablo. Porque por lo menos si fuera el Lamborghini, el santo, pues más o menos lo podemos pedir. Pero para que usted quiera un Lamborghini, si usted no tiene plata para mantenerlo. ¿Cómo va a pagar 1.500 dólares al mes? ¿Cómo va a pagar un seguro de 700 por tener un carro de 250 mil en la calle? ¿A la que quieres casa si no la puedes comprar? Confórmate con el apartamento que Dios te dio y dale gloria a Dios que por lo menos tienes un techo donde puedes descansar. Porque a veces queremos que Dios nos dé más de lo que podemos soportar. Hay gente que Dios tiene que quitarle los trabajos. Porque cuando trabajaban en la bodega de la esquina, eran fieles a la iglesia. Y cuando Dios les da un trabajito mejor, nos vienen a los servicios a adorar a Dios. Y a veces Dios tiene que bajar los cocos de la palma y enseñarnos que sin Él nada podemos hacer. Verso 4 dice, cumpla todo tu consejo. Pero verso 5, a mí me gusta que dice, nosotros nos vamos a desganar en tu salvación. Pregunto ahora, ¿por qué hay tanta gente amalgada en las iglesias? Caras de latas y trompas de elefantes. Gente que parece que los llevan de un gancho por el cuello. Como que alguien los abofeteó antes de venir al servicio. El servicio es un lugar para alegrarse, mirarte al lado y dile alégrate en el Dios de tu salvación. No venga a quejarse tanto. Hay gente que enferma cualquiera. Hay gente que se queja tanto que yo no los quiero al lado mío ni un minuto. Gente que cuando le dan parte, que mi marido es malo, que mi hijo está preso. Que me cerraron el caso de Huelfea. Alégrate en la salvación del Dios del Cielo. Que los ponen mujeres y son la gente más amalgada de la iglesia. Pastores, nunca pongan un amalgado en la puerta. Cuando usted llega y ese cara de lata le roba la fe a cualquiera. Gente que no sabe sobrevivir, dígale al del lado, enséñame a ver si tiene dientes. Y si no tiene dientes, al ama a Dios también. Ayer en la iglesia vino una hermana y me dijo, oiga hermano, a los 15 años me casé porque es muy típico en mi país. A los 18 mi marido se volvió alcohólico y lo dejé. A los 19 me recasé. A los 22 años el segundo marido se hizo alcohólico y lo dejé. A los 23 me recasé de nuevo. Y a los 26 años el tercer marido se hizo alcohólico y lo dejé. Y cuando iba por el tercero yo le dije, hermana, cállese la boca. Porque todavía yo no me he casado con usted y ya tengo ganas de beber y de dejarla. Hoy una mujer amalgada, una persona amalgada, mira al del lado y dile sonríe, alegre, tenga el Dios de tu salvación. Lo peor del mundo es pelear a alguien amalgada. Y si es feo, fea, más. No se ría, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que si eres feíto, por lo menos sonríe. Y la gente va a decir, eres feíto, pero tiene algo de simpático. O en la vida hay que alegrarse, en la vida hay que gozarse. Pero miren lo que dice aquí. En el nombre del Señor levantaremos, perdón o bandera. Gente que no levanten alto en nombre de Cristo. Si ustedes quieren que esta iglesia se vuelva a llenar, inviten a alguien. Díganle a alguien que venga el culto. Es la misma forma que tú invitas a la gente a irla al King Plaza Mall. Es la misma forma que le dice, vamos a Connie Ayla. Invita a la gente y dile, ven a la iglesia. Que en la iglesia Dios se mueve. Y cuando alguien te diga, tengo problemas con el marido. En vez de decirle, yo conozco un abogado. Allí en Flatbush, que en una semana te divorcia. Dile, ven a la iglesia que todavía Dios restaura matrimonio. Todavía Dios resuelve problemas. Y cuando alguien te diga, oh, que me encontraron cáncer. Dile, pues ven a la iglesia. Que allí está mi pastor Vicente Castellano. Y él tiene una botella de aceite. Y ora por los enfermos. Y los enfermos se sanan. Invita a la gente a la iglesia. Verso 5 dice, en 5 minutos me callo. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Pero el verso 6 dice, ahora conozco que Jehová salva a sus hijos. A veces no nos damos cuenta que Dios nos salva. Pero Dios nos ha sacado de unas muchas y unas tantas. No sé si tú te has dado cuenta de cuánto lío Dios te saca. Imagínense que Dios nos sacara en cara y nos dijera, te saqué de este problema. Cuando te ibas a juzgar fue Dios que te sacó de las aguas. Cuando el carro no te golpeó fue el ángel de Jehová que te protegió para salvarte. Cuando no te agarró y migració la migratoria. Cuando te ibas a juzgar fue el ángel de Jehová que Dios te hizo invisible para caer de este lugar. Dios te ha guardado de muchas. Dios te ha librado de tantas. Para que Dios salva y cuida a sus sufridos. Dios te va a salvar con su mano derecha. Dios nos agarra de la mano derecha. Cuando te estás hundiendo Dios te agarra. Cuando no sabes qué hacer Dios te toma de la mano y te dirige. Cuando tú no sabes a dónde mirar Dios te dice. Mírase acá que mi mano esté extendida. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. El verso 7 dice. Estos confían en carros. Aquellos confían en caballos. A nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A veces confiamos más en Obama. A veces confiamos más en el sinvergüenza de Bloomberg. A veces confiamos más en aquel que promete un montón de cosas y nunca hace nada. En la vida usted tiene que confiar en Dios. Los maridos a veces se van. Las mujeres también. Las familias a veces se rompen. Los trabajos te despiden. Las casas se queman. El único fiel y verdadero se llama Jesús de Masalé. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Dios no te deja. Dios no es tu hijo ni tu hija. Que cuando pequeño te dice. Mami. Cuando tú llegues a grande. Yo te voy a cuidar. Mamá. Yo te voy a comprar una casa. Mamá. Yo te voy a traer a vivir conmigo. Pero cuando llegan a grande. Se enamoran. De una mujer y de unos hombres. Que lo primero que le prohíben es visitarte a ti como mamá. Y los mismos hijos que te prometieron que te iban a llevar a la casa. Terminan mandándote a un asido de asistiano. El único fiel y verdadero se llama Dios. Mira el de lado y dile Dios es fiel. Dios te ayuda. El verso 8. Dice ellos flanquean y caen. Más nosotros nos levantamos y estamos en pie. En la vida llegan momentos. Gloria a Cristo. Que flanqueamos. Que nos caemos. Que estamos en el suelo. La hermana, mi buena amiga Claudia Pérez. Acostumbraba decir. O acostumbra decir. Si llegaste al suelo. Tranquilo. De ahí no puedes pasar. No está prohibido caer. Lo que está prohibido es no levantarte en el poder de Dios. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede descender. Pero cuesta el valor y el corazón de un hombre y una mujer. Para ponerse de pie y levantarse. Yo no sé si a ti te ha pasado. Que estás en el suelo y los mismos amigos tuyos se gozan. Porque nunca falta un hipócrita en las iglesias. Que pertenecen al departamento de bomberos. A la división de buzos. Que lo que hacen en la iglesia llega. Se ponen las chapaletas. Se ponen las chapaletas. Se ponen el tanque de oxígeno. Se ponen la máscara. Se ponen el respiradero. Y se tiran a lo profundo de la mala a buscar sus pecados. Para señalarlo. Hay buena noticia. Si han pecado abogado. Tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado. No averigües el pecado de otros. Sálvate si puedes. Decía Gille Ávila. El que no tiene tinga tiene mantinga. El que no tiene de azteca tiene de maya. Sálvate tú y olvídate de los demás. Levántate y ponte de pie. Aunque la gente te señala. Aunque la gente quiera verte en el suelo. Aunque la gente diga de esta. El hermano Román Vázquez no se levanta más. Buena noticia Román. Nos vamos a levantar y vamos a estar de pie. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios que no nos deje envergüenza. Si Dios fuera a sacar en cara el pecado. Oh my God. Oh my God. Que nos empezara a sacar los trapitos al sol. Y que nos diga tú que me alabas mucho. En la noche te pones a ver pornografía. Tú que dices que eres perfectiza. Enviándole textos al amiguito. Tú que dices que vives en santidad. Y en la noche te cambian la forma de vestir. Tú que dices que me amas. Y en el trabajo me niegas. Saben que, amigos, aunque estemos en el suelo. Nos vamos a levantar y vamos a estar de pie. Oh my God. Yo no sé si tú sientes lo que Dios está haciendo. En esta noche estamos declarando que el refugio eterno se levanta. Que el refugio eterno se va a levantar como nunca. Vamos a estar de pie nuevamente. Mira desde el lado y dile en el suelo. Yo no me quedo. Yo no me quedo en el suelo. Donald, yo no me quedo en el suelo. Jaramillo, yo no me quedo en el suelo. Yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Que todos nuestros enemigos, que todo el que hable de ti, que todo el que se goce en verte caído, que todo el que piensa que estás derrotado, hoy tú le puedas decir, ¿sabes qué? Yo te invito al espectáculo. Te doy la mejor silla. Te regalo la mejor Coca-Cola. Te doy el mejor paquete de poco. Yo te voy a dar las gafas 3D para que tú mires lo que Dios va a hacer conmigo. En el suelo no me voy a quedar. Urabá, shatá, babá, kanda. Declaramos en este día que nos vamos a levantar. Declaramos en este día. En el suelo no me quedo. Mírenme al lado y dile en el suelo no me quedo. Oh, 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 this place is not for me. Oh, I'm gonna raise again. Yo me voy a levantar. Yo no me voy a quedar en el suelo. No me voy a quedar. Aunque me señalen, no me voy a quedar. Lo curioso es que los que hablan de ti, los que te queriditan, hoy no están en el Evangelio. Hoy no están con Dios. Y con piernas flojas y con rodillas blanditas. Nosotros nos levantamos y estamos de pie. Oh, yo no sé si tú lo sientas, que hay una palabra profética. Escúchame bien, hoy te vas a levantar. 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 Hoy en el suelo no me quedo. El suelo no es para mí, no. Este suelo no es para mí. Ellos flaquean y se caen. Pero yo soy de otra materia. Yo pertenezco a otro reino. Yo tengo otro Dios. Yo me caigo, pero me vuelvo a levantar. Me voy a levantar. Me voy a levantar. Si el marido me dejó, yo me voy a levantar. Sin él o sin yo, con él yo me voy a levantar. Si no me da manutención, no hay problema. Yo me voy a levantar. Si me botan del trabajo, no hay problema. Porque yo me levanto en la promesa. Que no hay justo desamparado. Ni su simiente que me entigue. Yo me levanto. Yo me levanto de esta. Yo me levanto de esta. De este problema yo me voy a levantar. De este problema yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar, dice. Yo me voy a levantar. Yo no me quedo así. Yo me levanto. Hoy es la noche que Dios me ha dicho. Que yo me voy a levantar. Súbeme el tono que ya termino. Oh my God. Yo quiero seguir, pero el espíritu no me deja. Hoy es el día que yo te levanto. Dios me he levanto. Salva a Jehová. Que Rey nos oiga. En el día en que le invoquemos. Que Dios nos oiga. Que Dios nos oiga. Oh, Dios nos va a escuchar Dios nos va a escuchar Dios nos va a escuchar, hermano Vicente Dios nos va a escuchar Ya Dios te lo dijo Te lo dijo por el hermano Román Vázquez ¿Sabes qué? Oh, tú te vas a levantar Y te toca Comer de la torta y del agua Porque el largo camino te resta Hoy es el día de levantarte Hoy es el día de levantarnos Hoy vamos a estar de pie Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Junio 8 Junio 8 Del año de nuestro Señor Jesucristo 2013 A las 9 y 42 de la noche Dios nos ha dicho Que tú te levantas Y que no vas a estar en el suelo más Tú te vas a levantar en victoria Tú te vas a levantar con más unción Tú te vas a levantar con más fuerza Una base a cada una Ahí está el poder de Dios Fluye unción de Dios Fluye ahora Fluye unción y danos fuerza NOS VAMOS A LEVANTAR 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 En el suelo no me quedo Aunque hablen de mí, ahí no me quedo Aunque me critiquen, ahí no me quedo Aunque me calumnien, ahí no me quedo Aunque digan que estoy vencido, ahí no me quedo Hoy el piso no es para mí Yo me voy a levantar Ellos sí flaquean y caen Pero yo me levanto y estoy de pie Con el poder de Dios Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Hermana Sandra, nos vamos a levantar Nos vamos a levantar, nada más te va a atormentar Tus hijos están en las manos de Dios Dios va a hacer lo que tiene que hacer Deja que Dios salga Una vallata de abacanda Una vasoto de bequenda Aquí hay una palabra de Dios para tu vida en este día Tú te vas a levantar No vas a estar más triste, no te vas a amargar más Te vas a levantar David está volando Clamando al Señor Salva a mi hijo Sánalo Estaba ayunando, pidiéndole a Dios Estaba en el suelo La gente lo miraba La gente lo miraba Y alguien vino y le dijo Tu hijo se murió El hijo se murió Oh, cómo lo va a tomar David David se levantó, se jugó Se lavó la cara Y dijo ya, él no puede venir a mí Pero un día yo voy a él Pero mientras eso pasa Yo me levanto Yo no me quedo en la pena Si alguien sabía de eso era David El hijo se le revela A su hija se la viola David tenía muchos enemigos Los mismos que decían David mató A Saúl mató a miles Y David a los diez miles Después estaban en contra de él Pero en la cueva de Andulá David escribió sus mejores salmos Uno de ellos, este que estamos hablando Y dijo, aunque ellos se caigan Yo me levanto y estoy de pie Voy a estar de pie Voy a estar de pie Yo voy a estar de pie Yo voy a estar de pie Yo no me quedo en el suelo Yo me voy a levantar Mírame bien, mírate al lado Y dile, mírame bien Mírame bien Porque me voy a levantar la hora Yo me voy a levantar la hora Yo me voy a levantar la hora Oigan que hablen de nosotros Nos vamos a levantar Aunque te critiquen Pedro Nos vamos a levantar Aunque digan que tú no eres el mejor Nos vamos a levantar Me levanto Yo 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 me levanto de esta Oh no hay, no hay prueba Dicen los salvadoreños Que dure cien años Que dure cien años Ni hay cuerpo Que no resista En nuestros países dicen Dios aprieta Pero no ahorra Pero no ahorra No importa lo que estés pasando Hoy te vas a levantar Hoy te vas a levantar Hasta hoy llegó esa tristeza Hasta hoy llegó ese problema Hasta hoy llegó esa lucha Hasta hoy llegó la queja Hasta hoy llegaron las críticas Hasta hoy llegó la queja Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Yes, yes, yes I'm coming up I'm coming up Pedro I'm coming up I'm coming up I'm coming up Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Ya vamos a terminar Todo aquel que quiere levantarse hoy Le invito a pasar el altar Venga corriendo Párense ahí Todo el que necesite la oración Venga corriendo Hoy me levanto Hoy te levantas Hoy te levantas Hoy te levantas Hoy es el día Por eso Dios tenía este día separado Junio 8 Junio 8 Es el día que nos levantamos Oh, voy a empezar a contar este día Como mi aniversario Porque es el día de mi bendición ¿Alguien más que necesite la oración? Venga corriendo Hoy es la noche Yo me levanto Yo me levanto Yo me levanto La gente pensó que yo me iba a quedar en el suelo Problemas Dificultades La gente pensaba Que yo me quedaba en el suelo No, no, no Te doy el mejor asiento Te doy la mejor silla Te doy el mejor lugar Para que veas lo que Dios va a hacer conmigo Porque en el suelo yo no me quedo No, no Yo no me quedo en el suelo Yo siento un unción Yo voy a declarar una palabra Esa palabra te va a dar a ti Una autoridad Una fuerza Un poder Para levantarte Y desde hoy Nunca jamás serás igual Diga conmigo Señor Dígalo más fuerte Señor En esta noche En esta noche Yo marco Mi territorio Y yo declaro Que de este suelo Yo me levanto Señor Yo creo Lo que dice Tu palabra Ellos Fraquean Y caen Más nosotros Estamos en pie Así que Señor Me levanto Ahora Recibe poder Recibe poder Oh, gloria Gloria, 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 gloria Te anoramos Te anoramos Te anoramos Oh, exaltamos tu nombre Oh Dios Aleluya Oh, te exaltamos Oh, te exaltamos Te anoramos Te anoramos Oh, porque no hay otro Dios Como tú Dios Aleluya No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú Tú eres exenso Eres exenso Eres exenso Exenso Este es el día Este es el día Este es el día Iglesia Este es el día De victoria Este es el día De levantamiento Este es el día Aleluya Oh, poder de Dios Aleluya Aleluya Te anoro Te anoro Te anoro Oh, te anoramos Te exaltamos Te bendecimos Te honramos Oh, hay poder Hay poder Hay poder en Cristo Aleluya Oh, las cadenas Se han roto En el nombre De Jesús Oh, adquirimos La victoria En el nombre De Jesús Gracias, Señor Gracias 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 Oh, poder de Dios Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te lo despita Mi alma Te alaba Mi alma Mi alma Te alaba Aleluya 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 Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Toca Llena En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En ese nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Te adoramos Te exaltamos Aleluya Aunque no lo entendamos Te damos la gloria Aunque no sepamos Explicarlo Te damos la gloria Te damos la gloria Oh poder de Dios No hay palabra Señor Pero te damos la gloria Oh gloria Cristo Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea la gloria A él se la alabanza A él se la adoración A él se el honor Porque él se ha vestido De magnificencia Aleluya Él se ha vestido De poder Aleluya El Dios De toda la tierra Está en este lugar Él está aquí Él está aquí Aleluya Sentimos su presencia Oh sentimos Su presencia Aleluya